Estamos de regreso y vamos ahora con otro tipo de información, vamos a hablar de esta fecha, cada 29 de agosto de hecho se celebra el Día Internacional del Jugador Virtual o conocido como Gamer, una fecha que rinde homenaje a los apasionados del mundo de los videojuegos. Esta celebración comenzó apenas en el año 2008 y se ha convertido ya en muy importante para la comunidad virtual que abarga desde jugadores casuales hasta profesionales, aunque no todos están familiarizados, debo decir, con esta celebración, para muchos jugadores es una oportunidad para reconocer la importancia de esta industria y la comunidad que se ha creado en torno a ella. Este Día del Gamer, las redes sociales y las plataformas de streaming se llenan de eventos, descuentos en videojuegos y también hablamos de torneos. Evidentemente se ha especulado mucho que a qué riesgo están expuestos los jugadores virtuales dependiendo también de la edad. Mabel Saucedo compartió con un experto para preguntarle exactamente este tipo de información. Hoy es el Día del Gamer de manera internacional, desde hace algunos años ya se ha conmemorado esta fecha. Recordemos que muchos niños y adolescentes principalmente son quienes se han dedicado de manera recreativa a esta situación. Hay muchas personas que también incluso adultas lo hacen de manera profesional. Sin embargo, para todo ello existen riesgos que se deben ir tratando y previniendo con relación sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Es por ello que hoy nos acompaña Pedro Cruz, él es director de Crime Stopper, para que aquí le damos la bienvenida para que nos pueda ampliar mayores detalles sobre las principales plataformas en donde se podrían tener riesgos y qué tipo de situaciones son las que se podrían ver indiscuidos, sobre todo a nuestra niñez guatemaltex. ¿Qué tal amigos de TN23? Qué gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, partamos siempre de la premisa de que la tecnología tiene dos formas de verla. Una forma en la manera constructiva, en donde a través de su uso podamos formar, educar y hacer cosas buenas. Pero también la misma tecnología y las plataformas que se han ido creando, también hay riesgos que se deben de tomar en cuenta y en consideración. Yo soy una persona que está súper a favor de la tecnología y utilizamos la tecnología para ayudar a la ciudadanía guatemalteca y acercarlos a las autoridades. Sin embargo, hay plataformas que cabe mencionar hoy en el día de los videojuegos que podrían considerarse de alto riesgo si no se usan bien y si no tienen el acompañamiento de los papás. Podríamos mencionar plataformas como Among Us o Roblox, que son plataformas que están muy de moda con los niños y adolescentes, en donde los niños utilizan de una manera gratuita estos espacios para poder compartir con más niños, poder tener acceso a juegos. Pero también estos espacios tienen chats abiertos que permiten la comunicación con otras personas y uno pues nunca sabe quién va a estar del otro lado. Puede ser que el otro lado algún adulto se haga pasar por algún niño y pueda tener un intercambio de comunicación con un menor de edad, en donde incluso puede llegar al acoso o incluso puede llegar a solicitar videos con contenido explícito, contenido sexual, que se puede convertir también en pornografía infantil. Son riesgos altos que existen en estas plataformas de chats abiertos y que siempre es recomendable que los papás estén acompañando a sus hijos en el momento en el que se están utilizando. En ese sentido, también ustedes como Crime Stopper han recibido denuncias de esta índole y también cómo poder orientar a las personas para que denuncien situaciones en donde se pueden ver inmiscuidos, sobre todo como bien señalábamos, la niñez y la adolescencia guatemalteca. Por supuesto, sí se han recibido información de estos delitos que se denominan ciberdelitos porque están utilizando las plataformas cibernéticas para poder interactuar. Sé que hay información ya en proceso de algunos casos que han ingresado a la Policía Nacional Civil y que de manera anónima han llegado a través de las plataformas. Es importante que los papás o los niños o adolescentes que nos están viendo en estos momentos, en el momento en el que se detecte algún riesgo que se pueda ver desde las plataformas, algún posible usuario que esté solicitando fotografías, videos, uno, no seguir el juego y la interacción con estas personas y dos, poder denunciar. Para eso existen plataformas como Crime Stoppers que ponemos a disposición el teléfono 1561, ponemos a disposición el sistema de WhatsApp de denuncia anónima que es el 3764-1561 y también la página tupista.gt. Todas estas plataformas son de denuncia anónima y colaboran para que el ciudadano pueda acercarse de manera anónima a las autoridades y que las autoridades puedan obtener la información para generar resultados y sobre todo, importante, combatir el crimen organizado. Le agradecemos mucho Pedro Cruz por este llamado también y la información que ustedes tienen relacionado a ello, sobre todo, es también para que todo adulto pueda estar pendiente de lo que los menores de edad están realizando. Porque recordemos que los juegos se hacen por medio de consolas, en línea y demás, en donde tienen exposición, básicamente a nivel mundial, con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Así que es el llamado que se tiene en este Día del Gamer, precisamente para resguardar sobre todo la seguridad y la integridad de cada persona. Hay que ser muy responsables definitivamente con el uso de la tecnología. De acuerdo a lo que indica UNICEF, se recomienda que los niños menores de 5 años tengan un acceso muy limitado a los videojuegos y otros medios de entretenimiento digital. En esta etapa de desarrollo, los niños deberían dedicar la mayor parte de su tiempo a actividades físicas y sociales que promuevan su crecimiento cognitivo y emocional. Para los niños de 6 a 12 años, UNICEF sugiere que puedan jugar videojuegos, pero con límites claros, tanto en el tiempo de juego como en el contenido. Es importante que los videojuegos sean apropiados para su edad, evitando aquellos con contenido violento o inapropiado. A partir de los 13 años, UNICEF considera que los videojuegos pueden ser parte del tiempo de ocio de los adolescentes, pero enfatizan también en la importancia de la moderación y el equilibrio con otras responsabilidades y actividades.